la deflexión de fuerza compresiva es una propiedad muy importante de las cintas de espuma específicamente de las cintas doble faz que sirven para el montaje flexográfico porque con diferentes grados de compresión uno mide después de múltiples repeticiones cuál es la fuerza necesaria para alcanzar ese porcentaje esto nos da una muestra real de qué es lo que sucede cuando en una impresora un cliché está entregando la tinta directamente al sustrato porque en ese momento cuando hay una compresión en el momento en el que cliché recoge la tinta del anilox y en el momento en el que cliché la entrega al sustrato ahí se tiene que tener una fuerza muy constante muy consistente a medida que esta deflexión de fuerza se mantenga así mismo vamos a tener una impresión más constante más consistente no vamos a perder tono vamos a mantener siempre las especificaciones 30 años atrás este sistema de impresión era un sistema impresión muy básico se estaba empezando a realizar un cambio entre lo que era un caucho en alto relieve al fotopolímero que ahora empleamos para el proceso de impresión en flexografía ese cambio hizo que el procesamiento de planchas disminuyera abismalmente su tiempo de elaboración y también hizo que la ganancia de punto no fuera tan tan alta y logró empezar a realizar algunos trabajos de impresión en fondos y en textos ligeramente gruesos en esa época no son no se hubieran visto empaques flexibles que tuvieran fotografías impresas ni medios tonos ni combinaciones con altísima calidad de impresión o un alto fuerza en el color esas impresiones eran básicas sencillas simplemente describían o llenaban un espacio un espacio o un área con un color determinado o con un texto determinado los tiempos han cambiado ahora obviamente la flexografía es el líder el sistema de impresión líder en todo lo que es empaques flexibles las cintas más blandas están relacionadas con impresiones de policromía ya que las cintas más blandas a tener acolchamiento permiten precisamente que la ganancia de punto sea mínima por eso las cintas blandas se emplean normalmente para impresión de policromía de altas luces o de tramas bastante exigentes las cintas más duras se emplean normalmente para impresión de fondos e impresión de sólidos o áreas donde queramos concentrar un alto poder cubriente de color o textos muy gruesos las dos cintas digamos que tienen un proceso de aplicación similar es decir yo tengo que aplicarlas muy parecido en la manga o en el cilindro el cliché se monta sobre estas de la misma forma su desempeño únicamente cambia en la impresión final en el impreso bueno para elegir una cinta de montaje se requieren se requiere tener información de varios aspectos o variables que interfieren en flexografía el más importante sin duda alguna es saber el fotopolímero o cliché que se emplea en cada empresa si es un fotopolímero digital base solvente o digital térmico seco va a requerir una cinta específica para lograr mejorar la impresión de fondos también debemos conocer el tipo de anilox que tienen las empresas su lineatura y su profundidad porque hay una relación directa entre el anilox y la cinta con base en estas dos requerimientos uno puede en su mayoría fijar las densidades que pueda que puedan emplear si se conoce el tipo de impresión que uno requiere realizar nosotros lo podemos catalogar en tres tipos uno que es un fondo el otro que son tramas o policromías y el que se llama combinación que añade alguno de los dos es decir un color que en el que haya una trama un fondo un código de barras un texto cuando se amarra se le conoce como combinación si nosotros estuviéramos seleccionando una cinta de montaje para realizar una impresión de este tipo nosotros con una tecnología digital convencional necesitaríamos tres densidades de cintas una densidad o dureza alta para fondos una densidad o dureza baja para lo que son policromías y unas durezas o densidades intermedias para lo que son combinaciones pero cuando tenemos una un punto tramado digital es decir una una preprensa de última generación nosotros podemos disminuir este número de densidades en dos en su mayoría uno para fondos y otro para tramas es mucho más fácil estandarizarlo porque la mejor entrega de tinta que tiene esta tecnología permite que no haya tantas variables en cuanto a cintas de montaje a seleccionar no yo 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 yo